¡Suscríbete! 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 Mi camino hacia arriba Directamente desde las montañas Mi canción no caña Paso el asero con jugo de caña Mientras crezco, ofrezco el respeto que merezco El tiempo es maestro, está libre de tolfesto Viviendo entre el resto, pensándo distinto Dejo mi sangre escrito Eso es lo de fuego ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!